Hola gente que tal como estan? Aqui Sariakaha Naekotaru con un nuevo episodio de Donkey Kong Country 2 Unveiled Y la verdad que en el mundo 3 si que nos costo bastante con el boss Porque nunca imaginé que fuera tan dificil Así es Y la verdad que con estos hacks, con esa dificultad Creo que vamos a tener muchos capitulos Y espero que nos podamos acostumbrar a lo dificil Y si no se puede pasar un nivel no importa Se deja para un proximo episodio Y asi vamos teniendo mas capitulos Asi que, bueno, vamos a mandarle los saludos para Otmar Gonzales Gus de Plays Mavilon Plays Cristian Game Plays Alejandro Fuentes Gabriel Keik Ruben Rodríguez Santu Gamer Santiago Roca Javier Neitor Javier Carvache Jan de Vargas Tony Secreto Campos G48 Eh... ¿Que es más? ¿Toni Secreto? Ah si, si, ya lo dije Héctor Luis García ¿Que me falta? Ah, Gerardo también A Gerardo Y también... Y... A ver... Para Jordicito Jordicun ¿Qué pasa Jordi? ¿Qué onda Jordi? Eh... ¿Que hace Jordi? Y también para Enrique Zaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaayduck Así es Así que y un saludo especial para Girl Workplace Así que Vamos a empezar con el cuarto mundo Y espero no sufrir tanto porque si, asi que por favor recemos con el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amel y que este juego, bueno me de algo bueno, asi que nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amel asi que, empecemos empecemos ya nooooo que? no era necesario a ver, donde esta? a ver esperate ay pero por que he dejado de llorar? lo que mas odio en el mundo por que a mi? por que a mi? ay ay what? que es eso? nooooo que fue? era un cañon ahhh ahhh en serio no te no 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 ay no empezamos mal no que era mi mamá nooo este creador, este creador es diabloiago con poner abejas ¿por que no? ¿Como lo funan? ya pucha lamentablemente ya va a tener que hacerse ya pucha este cree me asusté me tiene que asustarme la abeja pero déjame abeja déjame pucha ya vamos a guardar aquí en serio que de nuevo no no ay este nivel lo voy a ayudar para siempre no 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 pero por favor ay mi peor pesadilla no no pero por qué si cae ay por favor ay ay tu 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 no pucha ya no por qué quiero pasarla ay pero tiene que caerse ay la de nuevo pero nunca lo calculo pero pero serio pero serio jajajaja ya por favor jajajaja no no pero es que se cae es que no 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 es que se resbala Ya. Vámonos, por favor. Pero... Uy... ¡Aaah! ¡Pucha! ¡No vale! ¡No, po! ¡Pero en serio! ¡No te creo! ¡De nuevo! ¡Ya! ¡Estás de nuevo! ¡Aaah! ¡Pucha que se cae solo! ¡En serio! ¡Otra vez! ¡En serio! ¡Ya! ¡Contenta! ¡Ya! ¡Vamos! ¡No! 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 Ahí ¡Piro! De nuevo Ya A ver, voy a cargar, voy a cargar de nuevo, por favor Y que aquí, a ver, voy a hacer un... no sé, aquí ¡Nooo! Ja No, 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 ya, 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 ya lo entendí No Espérate Ya lo entendí ¡Oh, ay! De nuevo Voy a decir que hacerlo de nuevo Ya ¡ay, poyujas! De nuevo ¡Ahh! ¡Ay, poagh! ¡De nuevo! los dos ya, perfecto, ya, 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 ya pero pucha que se cae ay, de nuevo Tampoco 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 Esto se termina Tampoco 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 ¿Qué? Me estoy bromeando que había que subir Ya está la cosa Uy, ya noooo, esto es mas dificil, ay, quiero a mi mami, no quiero a mi mamá, a mi mamá mono. Noooo, salte mal, que la mi mami, no, intenté hacerlo pero no. Pero pucha que no puedo eliminar esas cosas, de nuevo. De nuevo, a ver. Pero que no quiere saltar, de nuevo. No, yo creo que prepárense porque este capitulo va a ser un solo nivel. Si, prepárense porque esto va a ser un solo capitulo. Va, o sea, un solo nivel, quiero decir. ¡Pero! ¡Pero! Pucha, que dificil. Pucha, tenia que ser el nivel de la abeja. Esto ni siquiera lo pense. El creador, lo único que sabe hacer es hacerme llorar. Si, bueno, no tanto que estoy llorando, pero si, bueno, no se me nota. ¡Ay! Creo que me fui muy arriba. Me fui muy arriba. Sí, 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 lo sé. No! Ya! Pero ni siquiera quiere saltar bien. pero no quiere saltar de nuevo ay, de nuevo Dios santo ay, pero me tocó esa cosa ay, por eso le dicen el hack imposible ay diablos ay no ya basta, freezer ya ay, perfecto en serio al menos hay un 6 ahí ya, otro, por favor ¿qué? de nuevo ya ya pero no quieres no quieres llegar ya perfecto no 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 de nuevo no pero de nuevo por favor ay, 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 por favor por favor ay, no, por favor no es necesario hacer eso, creador ese creador tenía que ser el creador ay, no ah, no ah, no eh, caiga jajaja que me estoy bromeando que aquí había un bono ah, no importa no importa, no importa no importa, no importa no, no importa ahora, pero ahora, ¿cómo llego allí? en serio no importa pero por favor no 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 no, que no mi mamá pero ahora, ¿cómo lo hago? no 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 ¿no me quiere dejar pasar? ¿en serio? jajaja que no mi mamá no 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 esta abeja no jajaja 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 ya me ha gastado ni siquiera puedo ir abajo jajaja 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 ya basta jajaja jajaja eres un diabólico creador como se te ocurra hacer el... hacerme eso jajaja mejor voy a... hacer malabares en serio insisto insisto este nivel es un infierno un infierno un infierno y tenía que ser por culpa de una abeja por culpa de una abeja si no es culpa mía es culpa del creador pucha tengo que dejar el episodio hasta acá gente si en serio bueno que más decirle por si no puedo jajaja 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 bueno que más decirle gracias por la abeja no voy a poder avanzar pero voy a hacer un... para un próximo episodio veré algo como poder pasarla y ya listo para acabar con esta pesadilla de abeja en serio así que bueno que decir muchas gracias jajaja 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 y se me cuidan jajaja besitos ña para todos chao chau chao ¡Suscríbete al canal!